Hola a todos, a continuación vamos a hacer una presentación de las turbinas Air de Primus Wind Power. Si tienen cualquier duda después de la presentación, por favor no olviden conectarse con Ken Kotalik al email o a los teléfonos que aparecen en esta pantalla. Una introducción breve a Primus Wind Power. Muchos de ustedes recordan las turbinas Southwest Wind Power. Southwest Wind Power se disolvió en el 2013 y vendieron tres de sus divisiones principales. La parte Skystream se la vendieron a una compañía en Oregon, la parte Whisper se la vendieron a una compañía en India y la parte Air, que son las turbinas Air 30, Air 40 y Air Breeze, se las quedó Primus Wind Power. Y las han estado manejando y mejorando desde enero del 2013. La diferencia principal entre las tres turbinas es que unas son para uso terrestre y otras son para uso marino. Ambas tienen el mismo diseño y ambas tienen materiales resistentes a la corrosión. Una de las diferencias principales es que las turbinas para uso marino tienen una cubierta de color blanco de pintura trabajada al horno. Aquí mostramos un detalle de los componentes de la turbina. Empezamos aquí y tenemos el cone inicial. Es importante que haya bien instalado porque esto previene que se introduzca agua en la turbina cuando hay lluvia y viento. Después tenemos el hub, que es donde se montan las aspas. Este modelo tiene tres aspas y prácticamente todas las turbinas Air tienen tres aspas. Después tenemos aquí el stator. Perdón, esta es la cara frontal. Ese se conecta directamente a la carcasa. Y después tenemos aquí el stator. El stator es este que produce la corriente en el voltaje o la energía en corriente alterna. Y después esta energía producida aquí se va a convertir en corriente directa en la tarjeta. Tenemos la carcasa, como ya lo mencionamos. Unos sellos para prevenir que haya intrusión de agua. El cuello que permite que la turbina gire a 360 grados. Y obviamente el poste. En esta imagen mostramos que los sistemas eólicos son independientes del sistema solar. Es muy común tener en el mismo sistema un sistema solar y un sistema eólico. Aquí queremos mostrar que el sistema eólico es totalmente independiente. La turbina tiene su controlador y se conecta directamente al banco de baterías. Se puede tener un stop switch o un fusible. Sin embargo, la turbina no tiene nada que ver con el sistema solar. El controlador de carga del sistema solar es totalmente independiente. Uno de los componentes comunes de un sistema eólico es un fusible o un breaker y un amperímetro. En este caso, Primo's Wind Power es uno de sus nuevos productos. Ha puesto ambos. Ha puesto el breaker y el amperímetro. Y han también añadido un stop switch. Con este se puede detener el giro de las aspas por medio de un freno magnético. No es un freno mecánico, lo que se hace es un cortocircuito, uno corto en el circuito y se genera un freno electromagnético. Este freno generalmente se usa en turbinas cuando hay vientos muy fuertes, cuando se sabe que va a haber una tormenta. Es conveniente frenar la turbina para que los vientos fuertes no dañen los mecanismos. Como comenté, es muy común tener sistemas solares y sistemas eólicos integrados para la carga de un mismo banco de baterías. Y la idea es que un sistema contribuya al otro. Por ejemplo, en la mayoría de los casos el sistema solar es la parte principal del sistema. Generalmente se puede tener un 80 solar y 20 de viento. O en los mejores casos 60 solar, 40 de viento. Y la idea es que el sistema solar no tiene mucha capacidad en los meses de invierno. Y también pierde capacidad de carga en días nublados o días de lluvia. Y la obvia es que no producen energía durante la noche. Los sistemas de viento, por el contrario, pueden producir, si es un día con viento, pueden producir energía todo el día. Y generalmente en los meses de invierno, que es cuando se tienen tormentas, es cuando se tiene una buena producción de energía. Entonces, lo que se quiere decir es que los sistemas de viento son un buen complemento para los sistemas solares. Aquí tengo una gráfica de lo que platicamos antes. Cuando hay sol, no se tiene mucho viento. Y después en los meses de invierno se tiene mucho viento, que es cuando el potencial solar disminuye. Aquí hice un mapa del potencial de viento en invierno. Es importante notar que para diseñar un sistema híbrido de manera correcta, se debe tomar el potencial de viento en los meses de invierno, no el promedio anual. Si el potencial de viento en los meses de invierno es menor a 4 o 4.5 metros sobre el segundo, no se recomienda tener una turbina eólica, ya que esa es la velocidad de viento mínima para que la turbina comience a producir energía. Este mapa es de los Estados Unidos. Primus está trabajando para que en los próximos meses se tengan mapas de México y otros países de Latinoamérica. Este es otro ejemplo donde se ve con valores reales, de mediciones reales, que son los ejemplos de algunos estados o ciudades de Estados Unidos, donde se ve que en los meses de verano cuando hay muy buen sol, no hay muy buen viento. Y en los meses de invierno cuando no hay mucho sol, el potencial de viento es mucho mayor. Lo cual es común en otros lugares de cualquier parte de América y del mundo. Otra ventaja de tener un sistema híbrido con paneles solares y turbinas eólicas es el ciclo de vida de las baterías. Dado que se tiene una carga adicional, una fuente adicional de energía, las baterías no se van a descargar tanto y tan continuamente. Por lo cual el ciclo de vida de las baterías se extiende significativamente. Un banco de baterías seguramente va a durar entre 5 y 7 años. Entre menos se descargue, más tiempo va a durar. Otra ventaja es que generalmente los sistemas solares se diseñan para el peor día del año. Si en esos días del año, que generalmente son inviernos, se tiene una turbina eólica para reforzar el sistema, entonces es probable que el banco de baterías pueda ser de menor tamaño, porque no tiene que tener tanta reserva. En estas imágenes se ven los tipos de aspas que tienen las turbinas. En el caso de las aspas de la Air Breeze, tienen un poquito más superficie. Las aspas de la Air 30 tienen una superficie menor. Las turbinas Air 30 realmente se manejan para lugares remotos donde se tienen vientos extremadamente fuertes, digamos en antenas o en montañas, en lugares muy, muy remotos, y trabajan a altas revoluciones por minuto. Y por eso es que las aspas tienen un poquito menos de superficie. Las turbinas Air 40 y Air Breeze están prácticamente construidas de la misma forma y con los mismos mecanismos. Y son turbinas eólicas que trabajan a menor revoluciones por minuto y por lo tanto son mucho más silenciosas. El 85% de las aplicaciones son de turbinas Air 40 o de turbinas Air Breeze. Otra razón por la que generalmente se utilizan la Air 40 o Air Breeze es que en condiciones normales de viento, producen un poco más de energía que la turbina Air 30. Como les mencioné, la turbina Air 30 debe ser considerada en lugares remotos, donde el ruido no es un problema y donde se esperan vientos muy, muy fuertes y no hay forma de accesar a la turbina. Si ustedes recuerdan las turbinas Southwest Wind Power, llevan ya en el mercado casi 20 años. Y si las ven en estas fotos, pueden ver los diferentes diseños. Por la parte de atrás, por la parte de afuera, son muy comunes. Se tienen tres aspas, que es el modelo más eficiente. Y bueno, realmente son muy parecidas en la parte externa. Todos los cambios que se han hecho en los últimos 20 años, principalmente en los 3 o 4 últimos años, son en los mecanismos y en la parte interna de la turbina. Si quieren más información, por favor no duden en contactar a alguien, algún técnico en Primus Wind Power. A continuación, vamos a mostrar unas fotos de algunos ejemplos y de las aplicaciones más comunes de esas turbinas a lo largo del mundo. Comenzamos con unas aplicaciones iniciales de Southwest, que era para cabañas en lugar de remotos. Otra aplicación más común, principalmente para la turbina AirBreeze, es para botes. Generalmente se instalan en botes para la generación de energía eléctrica junto con paneles solares. Aquí tenemos otro bote, esto es en San Carlos, México. Como pueden ver aquí en la parte de arriba, se tienen dos turbinas trabajando unas junto a la otra. Una aplicación que se ha estado desarrollando y es muy común también, es la turbina junto con paneles solares para alumbrado público independiente. Y otra aplicación es para pozos y lugares remotos donde se trabaja con gas y petróleo. Y como pueden ver aquí en la parte derecha, se tiene sol y es un día soleado, pero la turbina también se está produciendo. En la foto izquierda es un día nublado, probablemente el panel solar no se está produciendo mucha energía, pero se tiene la turbina para respaldar. Esta es una foto en Antártica. Como pueden ver, los paneles están de forma vertical. Y una observación en esta foto es, si se pueden dar cuenta, las turbinas en la parte de adelante tienen un poste mucho más corto que las turbinas de atrás. La idea es que las turbinas de adelante no bloqueen el viento para que así ambas turbinas tengan la misma capacidad de producción. Otra aplicación, telecomunicaciones. Los sistemas de telecomunicaciones del telecom ahora consumen mucho menos energía y es muy fácil instalar algunos paneles solares con una turbina eólica y poder energetizar un sistema con bastante capacidad. Por ejemplo, aquí tienen simplemente tres paneles solares, una turbina de 400 watts y está dándole abasto a muchos equipos en esta antena. Otra aplicación marina, bollas y faros. En este caso tenemos lo mismo, la turbina de adelante es un poco más baja que la turbina de atrás, de tal forma que las dos turbinas van a trabajar con la misma capacidad. Una foto de Alaska. Como pueden ver aquí, el panel solar quizás no esté produciendo mucha energía, pero sí tiene la turbina eólica que está generando energía constantemente. Aplicaciones recreativas. Las turbinas son muy pequeñas, el diámetro ya instalado del rotor es de 1 metro 17 centímetros y es muy fácil de desamblar y guardar. Entonces, para aplicaciones donde se quede un transporte rápido son turbinas que es muy fácil instalar y guardar nuevamente. Además, el controlador se encuentra dentro de la carcasa, por lo cual simplemente es montar la turbina y conectarla directamente al banco de baterías. Muchas gracias por tu tiempo. Esperamos que la presentación haya sido de ayuda. Como les recordé, si tienen cualquier duda, por favor no deben contactarnos. Ken Cotialac y aquí está su email para rápida respuesta. Muchas gracias. Gracias.